Hola, mi nombre es Johanna Estrada, soy la creadora del canal Johanna Esbid. En el día de hoy vamos a hacer una boina infantil para niñas, es más que todo para invierno o para ciudades donde hace mucho frío. Yo voy a estar utilizando esta tela que se llama fleece, también en otros países le llaman tela polar. Acá en mi país, en Colombia, le llaman fleece, la utilizan mucho para cubijas de bebé, para manualidades, también con ella hacen pañales reutilizables para los bebés. Entonces, por eso la voy a usar porque es calientica, mantiene pues, es suave también, entonces ideal para los niños, entonces por eso voy a estar utilizando esta tela y más que todo porque nos ayuda a calentarnos en tiempos de frío. Así que no se pierdan este tutorial y si les gusta, por favor me dejan un me gusta. Para la boina vamos a estar utilizando dos medidas, una que es el contorno de la cabeza de la niña, que sería, ese sería el largo de la tira y la otra sería desde aquí, desde la frente hasta la nuca o donde termina el cuero cabelludo, ahí sería la otra medida. Esa medida sería para el rectángulo que forma la parte de arriba de la boina, así que vamos a comenzar. Para las medidas que ya habíamos tomado, yo les dije que yo tenía mis medidas, en este caso el contorno de la cabeza fue de 50 centímetros y le vamos a adicionar 2 centímetros adicionales que son para la costura. Y el ancho de este rectángulo es de 14 centímetros de ancho. Ahora lo que vamos a hacer es doblar por la mitad y vamos a coser por un costado a un centímetro del borde. Recuerden que la pueden hacer en las medidas que ustedes quieran, para adultos o para niñas, en este caso yo lo estoy haciendo para una niña. Después que hemos cosido, abrimos la costura y doblamos. Si quieren pueden pasarle una costura por todo el borde de arriba para unir las dos piezas. Si no, pues lo pueden dejar así, yo lo voy a dejar así y voy a continuar con el siguiente paso. Para la parte de arriba de la boina vamos a utilizar la medida que tomamos, que es desde el inicio de la frente hasta la nuca, me dio 30 centímetros. Y le vamos a adicionar 2 centímetros para la costura. En total serían 32 centímetros por cada lado, es decir, un cuadrado de 32 por 32. Ahora vamos a marcar la mitad de 32, es 16, entonces vamos a ir marcando 16 en la tela, para luego cortar, nos debe quedar un círculo. Recortamos, esa tela siempre es bastante gruesita, entonces siempre nos da un poquito de dificultad para cortarla, pero no hay ningún problema. Bueno, así nos va a quedar y lo que vamos a hacer ahora es pasar una costura por todo alrededor, ojalá sea la costura, van a colocar la máquina en la costura más larga para que después nos sirva para fruncir. Más o menos a un centímetro o a medio centímetro del borde. Y comenzamos a fruncir. El fruncido nos debe quedar más o menos del mismo tamaño de la otra parte del gorro, porque ahora lo vamos a unir los dos. Bueno, después que lo tengo ya fruncido, entonces vamos a unir las dos partes con alfileres. Si quieren lo pueden bastear con aguja e hilo, para las que de pronto no tienen máquina o que no tienen mucha experiencia con la máquina, lo pueden primero coser a mano y luego sí le pueden pasar la máquina. Organizamos muy bien y colocamos alfileres para que no se nos vayan a mover las dos partes. En este caso no tenemos en cuenta si es al derecho o al revés, porque esta tela es igual de las dos partes, entonces, pero en caso tal de que ustedes lo estén haciendo en telas que sean estampadas, deben tener en cuenta el derecho y el revés de la tela. Lo que vamos a hacer ahora es unir las dos partes y coser a un centímetro el borde. Si ustedes lo quieren hacer en una tela, porque viven en lugares donde no hace tanto frío, el clima es cálido, también lo pueden hacer, lo pueden hacer en telas de algodón. Seguimos cosiendo. Cuando vayamos cosiendo, vamos organizándolo del fruncido para que no nos quede fruncido más en unos lados que en otros, para que nos quede parejo en todo el gorro. Aquí yo ya he terminado, vamos a quitar los sobrantes de hilo. Y yo le voy a pasar la fileteadora por todo ese borde. Si ustedes no tienen fileteadora, pues pueden pasarle el zigzag de la máquina y también pues les va a servir. Aquí yo ya le he pasado la fileteadora. Y vamos a hacer el moñito para decorar nuestra boina. Esto es ya consideración de ustedes. También le pueden poner una flor o llenarla de flores toda la parte de adelante. O ponerle solo un moñito como este. Para este moñito voy a estar utilizando un retazo de tela de 13 por 17 centímetros. Lo doblamos a la mitad y vamos a coser por todo el borde. La tela que estoy utilizando se llama fleece. En otros países pues no tengo idea cómo se llame. Sé que en otras partes les llaman tela polar. Si estoy equivocada pues me corrigen y me cuentan también cómo les llaman en sus países. Para hacer el doblez del moñito vamos a doblarlo a la mitad y vamos a hacer unos pliegues de cada lado. Los mismos pliegues que haga en un lado los voy a hacer en el otro también. Y con hilo y aguja vamos a fijarlo para que no se nos vaya a dañar. Con un retacito de tela que nos haya quedado vamos a hacer el centro del moño. Pueden agregarle una flor o perlas, lo que ustedes quieran para decorar. Con hilo y aguja vamos a sujetar el centro del moño para luego pegarlo a la boina. Le damos unas puntadas, recuerden que pueden decorarlo como a ustedes más les guste. Y bueno, así les va a quedar, espero que les haya gustado. Recuerden compartir el video para que más personas puedan verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!